Esta noche me voy de parranda A ver si la puedo espantar La gente que traigo en el alma Que me ahoga y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A lo más yo me deje de beber Si tu amor no perdí para siempre Que me importa la vida perder Si tu amor no perdí para siempre Que me importa la vida del me La luce sin de carne mirarla La luce por no ser increíble Y tanto no encontré lo camino Con lo gallo de carne vivir Y tanto no encontré lo camino Con lo gallo de carne vivir El calor se le doy ser de nada No me importa el vino a ganar El calor se le doy ser de nada Que me ahoga y que me ahoga y que me ahoga Con lo gallo de carne mirarla En la luce sin de carne mirarla Ya no encontré lo camino Que me ahoga y que me ahoga y que me ahoga Y tanto no encontré lo camino De lo caro de Cali